Creo que el confiar en la idea es lo que nos da tranquilidad. Sabemos que los últimos partidos hemos sumado poco, pero seguimos confiando en la idea, en nuestro juego, más allá de que el partido de Pumas fue un partido donde no hubo situaciones muy claras, pero seguimos trabajando y confiando en lo que empezamos desde el día uno, en nuestra idea, y eso creo que es lo que nos da la tranquilidad para trabajar y para seguir mejorando. Adelante Daniel Sandoval, por favor. Adelante Daniel Sandoval, de Canal 6. Tiene un rival que, bueno, marcha de lo alto de la tabla, sabemos del poderío que tiene, la calidad de sus jugadores. Esto a ustedes es un rival que puede ser también algo que viste para el equipo de Corazón enfrentar y sobre todo poder superar a rivales como Monterrey por la calidad del plantel que tienen hoy en día. Sí, bueno, justamente vos lo estás diciendo, tienen un plantel de mucha jerarquía, pero creo que para ganar esta liga tenés que competir contra todos los rivales y es una linda oportunidad para poder ganar, volver a sumar y acercarnos también a ellos que están ahí cerca nuestro. Joven Morales, por favor. Rodo, por acá, buen día. Joven Morales de Cloud Sports. Parece que todo lo que pasa en Corazón se magnifica. Y ahora más con, quizás no se le han dado los resultados. No quisiera caer en el cliché, pero le pasa a los mejores equipos del mundo el tema de los picos. ¿Sientes que pasa por ahí el tema de Corazón actualmente? ¿O a lo mejor viene bien para la parte final del torneo y pensando ya lo que se da del equipo? Sí, como vos decías, a ver, cada partido tiene sus cosas. Hemos perdido partidos, por ejemplo el de Santos, que en el primer tiempo no hemos sido contundentes, que ha sido una de las cosas que hemos trabajado porque tenemos que mejorar. Yo creo que si alguno de los partidos que hemos perdido hubiéramos arrancado ganando, o hubiéramos arrancado con el 1-0, hubiera sido muy distinto. Pero lo que dije antes, el confiar en la idea que tenemos es lo que nos lleva a esa tranquilidad para saber que vamos bien igual. O sea, más allá de los últimos tres partidos casi no haber sumado, confiamos en nosotros, creemos que estamos transmitiendo una idea y una ilusión a la gente y queremos que se sigan sintiendo representados por nosotros. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias. ¿Qué tal, equipo? Desde el lado, Rodolfo Mauricio Domínguez para Caliente TV. Preguntarte en específico, bueno, algo que pasó en el partido pasado, que cambió un poco el parado, el esquema. Por ejemplo, tú aparezciste más jugando atrás de los delanteros, al cedo en el medio centro. Pues preguntarte cómo trabaja en este sentido Martín Ancel, este tipo de cambios que a lo mejor desde fuera parecen sorpresivos. ¿Ustedes cómo le siente este tipo de modificaciones? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación se trabaja este tipo de cosas? Yo creo que nos sienta bien porque no es que solamente nos dice, bueno, vos vas a jugar acá y nos manda a la cancha, sino que nos da las herramientas, trata de hacer que el equipo funcione, de encontrar espacios adentro de la cancha. Y todo eso ayuda a que justamente lo que vos estás diciendo, que podamos jugar en otras posiciones y podamos sentirnos cómodos. Creo que eso es lo importante. No es solamente cambiar por cambiar, sino darles herramientas al jugador para poder cumplir otra función y que él se sienta cómodo. Creo que eso es lo que Martín hace muy bien. Nos da muchas herramientas para que nosotros dentro de la cancha podamos resolver de mejor manera. Adelante, de ese lado, por favor. Buenos días, yo aquí José Pablo Tapia para Oscar Ruiz. Después de un par de partidos sin poder conseguir una victoria y a pocas fechas de iniciar la liguilla, ¿de dónde agarra motivación el equipo para poder conseguir la victoria ante un rival complicado como lo es Monterrey? Bueno, creo que estar en Cruz Azul ya es una motivación y es una institución que merece estar siempre arriba y pelear todos los partidos. Sea el rival que sea Cruz Azul es muy grande. Entonces, ya con el simple hecho de estar en el club ya es una motivación para, ya sea un partido oficial, un amistoso, lo que sea, salir a ganarlo. Adelante, por favor. Gracias, Pablo. Buenas. Rodo Carlos Damián Salgado de Azteca Deportes. En este momento, a pesar de la mala racha, son quintos de la tabla y por encima tres de los equipos que están, son de los que se habla, que tienen las plantillas más fuertes, las nóminas más costosas. ¿A qué está obligado Cruz Azul en la fase regular? ¿Dónde tiene que terminar una vez que esté todo dicho en las 17 jornadas? Bueno, nosotros lo que nos propusimos de comienzo de temporada es ser mejores, no veníamos de una temporada muy mala y lo que nos propusimos ser mejores y transmitir una idea de que el hincha se sienta representado. Obviamente, hoy en día, sí estamos en los lugares altos, pero Cruz Azul tiene que estar, ojalá, entre los primeros cuatro siempre. Y ese es nuestro objetivo, poder entrar directo a la liguilla, pero más que nada el objetivo es seguir afianzando la idea y poder trabajar en esos detalles, como decía recién, por ejemplo, la contundencia, que son los que nos van a hacer llegar a lugares más altos en la tabla. Gracias. Siguiente pregunta, segunda fila, por favor. Hola, Carlos de este lado. Ángel Ricalde, Grupo Fórmula. En las últimas jornadas se ha visto una cara un poco diferente de Cruz Azul, en el partido pasado específicamente, cuidando un poco más el resultado de esa segunda parte. A diferencia de ese Cruz Azul propositivo que vimos en las primeras jornadas, ¿qué tan cómodo se siente el equipo jugando de esta manera? ¿Y cómo se sienten a la interna con este cierre de torneos que viene buscando los primeros lugares de la tabla? Bueno, como dije anteriormente, cada partido tiene sus dificultades. Pumas es un rival complicado. Y hay momentos donde capaz que pararse un poco más atrás y capaz que aguantar el resultado te da esa confianza, porque además veníamos de dos derrotas seguidas. Entonces, volver a sumar, mantener el arco en cero, creo que son cosas que te van dando esa confianza, que no le hemos perdido, pero siempre es importante volver a sumar y volver a mantener el arco en cero también. Últimas dos preguntas, Edgar Berrios, por favor. Por acá, todos. Edgar Berrios, de Grupo Fórmula. Si bien dices que la idea es más bien afianzar la idea de juego, ¿están presionados en conseguir la victoria? Porque en caso de no conseguirla contra Monterrey, ¿podrían bajar puestos y por ahí se podría utilizar la clasificación directa de línea? Nosotros convivimos con presiones diarias para ganarse un lugar en el equipo, para competir en los partidos, pero lo que te digo, nosotros no pensamos en qué va a pasar si perdemos. Tratamos en corregir, en analizar el rival, buscarle los puntos débiles y tratar de conseguir la victoria. Eso creo que es la mentalidad nuestra. No pensamos en qué va a pasar en caso de perder. Tratamos de ir por la victoria. Última pregunta, Miguel. Pablo, ¿qué tal? Vídeos, también, para Deportiva MX. Ya se ha dicho que se está trabajando en lo que es la contundencia, pero no es un aspecto que... Bueno, ¿qué palabras le podría hacer a la afición para poder calmarlos, tomando en cuenta que ha sido un aspecto que no se ha mostrado tan fino en los últimos partidos? No sé... No sé si calmarlos. O sea, nosotros trabajamos, nos enfocamos en eso, después las cosas pueden salir o no, pero de parte nuestra, el que sepan que nosotros trabajamos en eso, queremos mejorarnos, quedamos después de entrenar tratando de mejorar esas cosas y poder transmitirle, en este caso, si vos decís que es calma, poder transmitirle esa calma y esa identidad dentro de la cancha también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!